Esta es la infraestructura del Colegio Técnico Pejiballe, ubicado en una zona que es netamente agrícola, donde su principal producción son los granos como frijol y maíz. Y es precisamente aquí donde la Unión de Cooperativas del Sur decidió llevar a cabo la inauguración del inicio de la Semana del Cooperativismo. Este lunes 20 de abril se inauguró la Semana del Cooperativismo en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Pejiballe. Bueno, el día de hoy es el acto inaugural con un acto protocolario, participación de estudiantes del Colegio de Pejiballe, participación de docentes y de parte del Ministerio de Educación están los directores de escuelas y colegios que tienen cooperativas de estudiantes. El objetivo de esta actividad protocolaria es fomentar el cooperativismo y además inculcarlo a los jóvenes para que en un futuro sean microempresarios. Bueno, hemos dicho que si empezamos desde la escuela, colegio, vamos a tener futuros líderes cooperativos. Entonces yo creo que uno debe analizar desde el sector, que sí, ya tenemos gente que ha trabajado mucho sobre el sector, pero queremos realmente dar ese seguimiento. Primero porque ya hay una oportunidad en el mismo Ministerio de Educación de dar cooperativismo. Entonces daríamos formación en lo que hace la escuela, lógicamente cooperativismo, pero tenemos un problema y siempre lo he dicho. Después de que llegan a la secundaria, se termina la secundaria, se pierden esos líderes cooperativos. Estuvieron presentes distintos directores de escuelas y colegios, así como representantes de cooperativas, docentes y estudiantes. Trabajo fuerte que hemos venido analizando y creo que desde la Unión vamos a ver si damos ese salto de que no se pierdan terminar la secundaria, que sigan esos líderes cooperativos para que tengamos realmente este sector cooperativo por muchos años, dando las respuestas a muchas necesidades de este cantón y del país. Henry Acuña enfatiza en que se debe hacer un esfuerzo para apoyar a las nuevas cooperativas mucho más que las que ya están establecidas. Bueno, estamos en el marco de la celebración del cooperativismo. Para las instituciones educativas, para el MEP en general, es un reto. Nosotros tenemos el deber, está por ley, de educar a nuestros estudiantes en el tema del cooperativismo. Tenemos hoy un recibimiento básicamente de todas las autoridades regionales. Entre las nuevas cooperativas está la cooperativa Veracruz. El acto inaugural incluyó las palabras de una alumna con la historia del cooperativismo, cantos por parte de los alumnos y bailes folclóricos. Demostrando que el cooperativismo es una oportunidad que todos tenemos para impulsar el desarrollo cantonal en este caso y que desde luego significa un honor para nosotros que nos visite tanta gente el día de hoy. La formación es lo más importante para los alumnos e incluir esta formación en cooperativismo es uno de los objetivos primordiales en estos centros educativos.